Desde la Dirección de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, junto con los emprendedores, desarrolladores, la sociedad civil, la academia, los estudiantes, celebramos el Día Mundial de los Datos Abiertos. Es una fecha muy especial para nosotros, nos hace sentir absolutamente orgullosos, porque de acuerdo con la OCDE, ocupamos el cuarto puesto en realizar apertura de datos, pero también en uso y aprovechamiento. Tenemos muchos resultados para destacar, el primero de ellos, un portal de datos abiertos con más de 7.000 conjuntos de datos y más de 900 entidades públicas realizando proceso de apertura. Soluciones de emprendedores y entidades públicas que a través del uso de los datos buscan solucionar una problemática pública y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, como es el resultado de Clic Salud y ElectroDoctor. Y finalmente, investigaciones que realizan los medios de comunicación, la academia, la sociedad civil, para garantizar la transparencia y el valor público a través del uso de los datos abiertos. Los invitamos a contar cómo celebran esta fecha y otros aspectos importantes a través del numeral Datos Abiertos Code.